Mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, yo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi amor jamás falló y me mostró mil y un recodo Y más, si mucho más, viví a mi modo Esa fui yo, que arrepentí, hasta el azar quise perseguir Si me oculto o me arrepentí, lo que perdí, yo lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera A mí también sufrí y comprendí Camino largo, perdí y rescaté Mas no guardé tiempos amargos Pero yo jamás me arrepentí Si me aman, todí, todos mis sueños Yo me, decíndome Fue a mi manera Te pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Pero hay que morir y hay que pasar Yo no voy a dejar sin entregar Porque vivir, siempre vivir Porque vivir, siempre vivir A mi manera Amor Amor Amor